Está en el set de aquí tenemos un sonidero de esos que nos ponen a bailar, por supuesto. Queremos dar la bienvenida a Sonidero Bati Chica. Así bailamos en corazón de un pedo. Hoy en esta noche, siempre con la buena música. 28 horas de parte de España. La origen de la Conchilla, Estadio. Sigue. Que lloren las ocasiones. Colombia, 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 Colombia. Aquí lo pintamos y lo pasamos. La lumba del patio. Hoy en esta noche, toda la familia Carmona. Y el ingeniero, el famoso Chiqui. Ángel, los contadores. Música, música, música. Ángel, el baño. Y la bachillita, que sello. Toda la familia Sámero. Chévere, 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 chévere. Así lo bailamos y lo pasamos. Que venga el congreso. Vámonos. El gringo de las chiquiñas. Eso. La baila con el chiquiña. La guapísima palma. Vámonos. La baila con el chiquiña. Dale con sabor, chiquiña. Para que lo dejes. Pidididididid. Pididididididid. Y la chiquitina, Estadio. Ándale, cate chiquiña. Para el marман. ¡Qué bonitos acordeones! ¡La música de Colombia! ¡Con los que nos acompañan! ¡Con los que nos acompañan! ¡Que bailen las parejas! ¡Que duela el tromboncito! ¡Un otro tromboncito! ¡Simplemente! ¡Buena música! ¡Aquí lo bailamos y lo pasamos! ¡Aquí lo bailamos! ¡Por qué no es la calidad siempre más estrella! ¡Aquí lo bailamos! ¡Que de otras parejas se ven! ¡Bien! ¡Y me ganas mejor! ¡Dale contigo a la chica! ¡Sabroso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Aquí lo bailamos! ¡Simplemente! ¡Buena música! ¡Aquí lo bailamos! ¡Dale contigo a la chica! ¡Aquí lo bailamos! ¡Aquí lo bailamos! ¡Aquí lo bailamos! ¡Ya nos acompañan! ¡El masculino solidero! ¡El rovino! ¡El chico solidero! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dale contigo a la chica! ¡El prospect se ven! ¡La calidad siempre más estrella! ¡Que bailen las parejas! ¡Ándale con sabores! ¡Venga, venga, venga! ¡Corazón de sero! ¡Avuelo! ¡Ándale para ahora! ¡Destaque más el mono! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Azumos! ¡Desde las costas de Colombia! ¡Colombia, Colombia, 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 Colombia! ¡Ya tenemos ganador! ¡Aplausos para el ganador! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias a todos! ¡Qué padre bailan, eh! ¡Qué padre bailan! Y oye, yo también quiero reconocer a Batichica porque hay pocas mujeres que se dedican al sonidero y es aplaudirse, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Batichica! ¡Eh, Batichica! ¡Pero, ah! ¡Batichica, ven de charla! ¡Ya me hace su medio metro! ¡Eso es un medio pingüino! ¡Eso! ¡Ya hay nuestros personajes! ¡Ya hay es la nueva generación! ¡Y eso! ¡La dinastía rojo, Batichiquita, trae a sus personajes del barman, ¡Gatichino, pingüín, tibinín! ¡Y lo hiciste baile por parte de la Batichica Cera! ¡Eso! ¡Me ayuda a su empatio! ¡Claro que sí! ¡Aplausos! ¡Eso antes de irnos en mi corazón europeo! ¡Que siga la fiesta! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!